He ido aquí por su propia voluntad, lo confieso, soy maricón. Vidal, Vidal. Roberto Duarte y Miguel Soto, ¿cómo están chicos? Yo ya vi la película y me encantó. Quiero felicitarlos primero antes de comenzar la película. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Oigan, pues primero me gustaría que me platicaran sobre participar en un proyecto como este, que ya lo estábamos comentando antes de grabar, que es un proyecto que atrae a la comunidad LGBT, pero es un proyecto universal para todo el público, ¿no? Y ese es un tema muy importante porque también se habla de un hecho histórico de algo que sucedió y que por ahí estaba guardado en los archivos de la historia de México, ¿no? El amor, la historia de un amor, pues el amor es universal, ¿no? Entonces, sucede en esta época durante esta redada del baile de los 41, pero como bien tú dices, ¿no? Esta historia de los 41 es apoyada, esta historia de amor es apoyada por un hecho histórico, ¿no? Pero sí, efectivamente lo principal es el amor. Y creo que también es una película que más allá del asunto del baile, habla de, lo comentábamos mucho en el proceso de ensayos, porque esta película la ensayamos durante mes y medio, casi como si fuera obra de teatro. Y habla también de la identidad, ¿no? Habla de, y eso finalmente pues conecta con todas las personas, ¿no? Habla de ser quien tú eres, de la libertad que debemos de tener todos los humanos para amar a quien nosotros queramos, ¿no? Y creo que eso es lo lindo de la película, en este trío amoroso que presenta los personajes que hacen Poncho Herrera, Mabel Cadena y Emiliano Zurita. Y que nosotros formamos parte de ese mundo que quedó callado durante muchos años. Y que durante muchos años en México el número 41 tuvo una connotación de burla, negativa, etcétera, etcétera. Y que finalmente esta película pone ese hecho, ese hecho que le da nombre a la película y lo pone en discusión y lo visibiliza. Oye, Roberto, también hablando de esta cofradía que se ve de este grupo de hombres en la película, también hablar sobre las diferentes masculinidades que podemos notar, ¿no? Hombres de distintos cuerpos, de distintos rostros, de distintas edades, ¿no? Unos más pequeñinos que otros, ¿no? Creo que también eso habla de esta representación que queremos todos en pantalla, ¿no? Que todos nos podamos identificar. Yo creo que eso que estás planteando es un gran acierto que hay que acreditarle absolutamente a Patricia Ortiz, quien fue la directora del casting de la película, que precisamente buscó eso, ¿no? Una diversidad en tipos, razas, complexiones, texturas, intenciones, intensidades y edades de todo. Entonces, el apreciar a los 41 es apreciar una paleta absoluta de posibilidades y de manifestación de lo masculino, lo femenino y de lo amoroso, ¿no? Entonces, esa cofradía que tuvimos la fortuna de representar, porque era una representación de algo que sucedió, se convirtió también en una cofradía que nos hermanó a nosotros en una profunda amistad que estoy seguro que nos va a acompañar de aquí en adelante, porque a partir de la filmación de la película se creó un vínculo muy poderoso entre todos nosotros. Y bueno, ya sabes, posadas, rosca de reyes, fiesta de la primavera, ya nos reunimos con cualquier pretexto. Bueno, ahora con la pandemia nos hemos mantenido un poquito en distancia, pero hay un amor ya muy profundo en esa cofradía que tuviste en la película. Oye, y además que gracias a todos estos sucesos que pasan, pues nos podemos reunir en estas cofradías ahora sin temor a que nos vayan a decir algo, ¿no? Eso también está padre, hay que agradecerlo, ¿no? Es parte de la historia que tenemos detrás, ¿no? Como comunidad LGBT, por ejemplo. Y creo que al final de cuentas lo que hizo este movimiento, independientemente de lo denigrante que fue para la comunidad, creo que también fue abrir, ¿no? Abrir el tema hacia la sociedad, que desde ese entonces prácticamente, como lo dice Monsiváis, fue la inauguración de la homosexualidad, ¿no? O sea, fue el darle pie a que la gente supiera que la homosexualidad existe, y al día de hoy, gracias a eso, podemos estar, pues, en el lugar en el que estamos ahorita, en el que ya nos podemos reunir y andar por la calle prácticamente como si nada. Obviamente existe todavía la fobia y existen muchas cosas, pero definitivamente sí ha habido un avance de lo que sucedió en esta época a lo que hoy en día tenemos. Sí, es un avance, y voy a dar un ejemplo. Es un avance, pero escalón por escalón, por ejemplo, ¿no? Voy a decir, en el metro, ¿no? Ya está súper estigmatizado que el último vagón es de los gays, ¿no? Entonces, también en la sociedad hay ciertos espacios y ciertos lugares, ciertas regiones donde sí respetan, ¿no? Pero si te sales de este límite, no respetan, ¿sabes? Es como una... Estamos avanzando, claro, pero nos falta muchísimo, muchísimo todavía. Yo quisiera contar una anécdota que sucedió en los últimos días de grabación de la película. Estábamos grabando en Santo Domingo, en el centro. Entonces, estaba todo el montaje enorme. Era evidente que estábamos haciendo una película. La plaza de Santo Domingo estaba cerrada con telones y demás. Y salimos a comer. Y donde comíamos no era en la plaza, era como a cuadra y media. Entonces, venían todos los compañeros vestidos, con los vestidos y tal. Íbamos a comer. Y entonces, nosotros acabamos de grabar una escena donde nos gritaban, nos humillaban, etcétera, etcétera. Y después del baile. Y entonces, grabamos eso, salimos de la plaza, salimos del set, íbamos hacia la comida, como una cuadra adelante, en una imprenta, nos gritaron, ¡Maricones! O sea, lo mismo que acabamos de grabar, lo vivimos afuera, ¿no? Y para mí fue como muy fuerte saber que sí ha cambiado muchísimo todo, pero hay un lugar que sigue el estigma, ¿no? Y que sigue la... Pues esto, ¿no? La homofobia y esto que es terrible. Claro. Digo, sin hacer spoiler, hay unas escenas muy divertidas y muy... Que tienen como un eje muy teatral, ¿no? Roberto tiene una escena padrísima que la gente va a disfrutar muchísimo. Y en ese sentido, también preguntarles cómo fue hacer todo este performance, ¿no? Y que dentro de una película se tenga esta sensación como que también estamos en el teatro, por ejemplo. Bueno, en mi caso particular, para esa escena que mencionas, sí fue un proceso de entrenamiento muy largo. Porque enfrentarte a ese número, o sea, bueno, no es spoilear, es este... Tengo un momento en el que canto el área de La Reina de la Noche de la Plauta Mágica de Mozart. Entonces, es asumir que se hace desde la visión de un aristócrata porfiriano, que seguramente tenía todo el tiempo y todas las posibilidades para preparar muy bien su show. O sea, no era solamente una farsa como tal. Entonces, me dediqué al estudio un año completo de la mano de una de las mejores sopranos que tenemos en México, en Ibi Amuré. Y yo no soy cantante de ópera y ni tampoco soprano, pero lo que vieron es el resultado de un arduo trabajo. Y las notas, ahí están. Y también, como dices, todo este proceso y como lo mencionó Abraham, fue un proceso de un mes y medio de ensayos, casi todos los días y estábamos casi todos, todo el tiempo. Y eso fue... Eso es parte del reflejo de lo que tú puedes ver en la película, ¿no? Esa hermandad que se llega a ver y toda esa teatralidad que también pudimos hacer en los ensayos, en el salón de ensayos, que al final de cuentas fue nuestro trabajo de mesa, ¿no? El estar todos los días trabajando con el cuerpo, con los compañeros, ensayando el vals, los movimientos coreográficos para hacer todo el linchamiento y demás. Creo que eso se puede ver reflejado justamente en la película. Y es esta teatralidad que tú dices, ¿no? Porque hubo ensayos detrás de todo esto, pero también se le dejó mucho trabajo a la naturalidad y a lo que cada uno quería ponerle al personaje. Porque David, eso fue lo que hizo también con nosotros. Nos marcaba los lugares y nos marcaba circunstancias que estaban en la película, pero nosotros teníamos el libre albedrío de poder ponerle la carnita que quisiéramos a nuestros personajes. Y añadiendo a esto, de los que no tenemos un personaje fijo dentro de los 41, otro acierto, y muy bueno, digo, en mi defensa, que no tengo un personaje como tal, es buscar actores, actores profesionales que estén siempre soportando estas escenas, ¿no? Porque si vemos películas, siempre hay distracciones atrás donde a lo mejor no contratan a profesionales profesionales, digo, pero en mi defensa, la verdad es que todos estos soportes en escena, la verdad es que los 41 estuvimos siempre al 100, aunque no todos éramos actores, pero nos empapamos todos de todo, además. Como trabajo coral tiene que haber toda esa unión, y tiene que haber como toda esa complicidad entre todos, ¿no? Se destaca mucho, además. También me gustaría que me platicaran, por ejemplo, de la estética que también tiene la película, que es muy diversa, ¿no? O sea, también se habla del erotismo, del hedonismo, y eso también le da un toque muy especial y muy revelador a la cinta. Sí, yo creo que uno de los grandes aciertos y lo que a mí me emociona, y bueno, creo que al equipo nos emociona mucho de estrenar esta película, es que en México se haga una cinta de esta envergadura, ¿no? Con esta calidad, el trabajo de arte es magnífico, los vestuarios, y bueno, eso lo sabíamos desde que estábamos grabando, ¿no? Todo el cuidado que la gente de vestuario puso, el equipo de caracterización. Bueno, Roberto duraba horas, en ese proceso de hacer a esta señora que canta maravillosa, y que sabíamos, ¿no? Sabíamos que estábamos haciendo una película de gran aliento en ese sentido, ¿no? La película tiene una estética maravillosa, que recrea esos escenarios, y aparte los colores, la fotografía, yo creo que también por eso vale muchísimo la pena ver, ¿no? Que visualmente tiene un trabajo estético y un discurso, que se convierte en discurso estético muy lindo en relación al placer, en relación al cuerpo también, y en relación al erotismo, ¿no? Como lo mencionas. Y la belleza, la belleza, porque me parece que, ligándolo con tu pregunta al respecto de la diversidad de los cuerpos y las formas, en eso hay también un planteamiento estético bellísimo en la película, ¿no? Que ves todos estos cuerpos y se manifiesta belleza en todos. Entonces, sí es una película con un punto de vista preciosista de la época y de las situaciones que plantea. Fue algo que, justamente como lo mencionamos, esta dedicación y este esfuerzo que todos queríamos para la película y que David también nos pedía a nosotros, o sea, duramos muchos dos o tres meses sin hacer absolutamente nada de ejercicio, dejándonos crecer el pelo, tanto de la cara como de la cabeza, ¿no? El estar todo el tiempo, o sea, ser lo más natural posible y más ese tipo de cuerpos que hoy existen no existían en esa época. La gente no acostumbraba ir al gimnasio, no hacía ese tipo de cosas. Entonces, David lo que nos pidió fue, por favor, dejen de hacer ejercicio, quienes hagan ejercicio para que el cuerpo tome una naturalidad, ¿no? Y eso se ve también muy natural. Y también para que al momento de hacer los cambios de imagen de cada uno de los personajes fuera mucho más fácil, ¿no? Y tuvieras de dónde agarrar para poder hacerlo, tanto los de vestuario como los de maquillaje y los de peinado. Claro. Oye, Miguel, Daniel, digo, no los voy a meter en camisa once varas, pero también con respecto a esta historia, pues todos tenemos como una noción de lo que pasó, pero todos tenemos como diferentes datos, ¿no? Y se ha ido tergiversando porque también está, por ejemplo, esta leyenda que cuando tienes 41, bueno, 40 te vas a buscar al 42 porque no te vayas a ser gay, ¿no? Esta estigmatización. Entonces, también hablar un poco, exacto, hablar un poco también sobre este juego, esta leyenda rara y cómo ustedes abren el panorama a enterarse en realidad de lo que sucedió, ¿no? Con la historia. Pues es muy raro porque también justamente el número 41 dejó de existir en casi todo lo institucional que se pueda ver, ¿no? En la política, sobre todo. En la política, en cuarteles, en hospitales y demás, el número 41 no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque es tanto el estigma que se tiene y lo peor del caso es que ni siquiera mucha gente sabe por qué existe el estigma del 41. Oye, a lo mejor, hoy en día con esta película mucha gente va a darse cuenta de ah, ok, y es por eso. porque de verdad mucha gente no sabe. Solamente dicen 41, zafo. O voy a cumplir 40 y zafo. No sé qué, ¿no? Pero la gente ni siquiera sabe por qué lo está... ¿Por qué no se puede mencionar el 41? Y creo que esta película viene a quitar ese estigma y también a decirle a la gente esta es la razón por la que según tú no puedes decir el 41. Exacto. Además, en medicina, en medicina, ¿no? Los pacientes decían, los doctores recomendaban que después de los 40 se hicieran la prueba de la próstata, ¿cierto? Entonces, por eso era el 40 y zafo. En realidad es por la prueba de la próstata, ¿no? Entonces, no, yo 40 y zafo, la neta, me voy al 42, ¿no? Entonces, sí, sí, yo la verdad nunca he sufrido de discriminación y sí, sí, la verdad no me ha llegado, nunca, nunca me llega. Pero en la escena que dice precisamente Abraham, donde nos estaban golpeando, se hizo una revuela en la escena donde conecté con esta humillación y esta vergüenza ajena de ver a las personas como ignorantes, vaya, ¿no? Entonces, lo viví muy, 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 muy bien, me caí, bueno, no sé qué se ve en la película, todavía no la he visto, pero conecté muy, muy, muy cabrón con la humillación y fue a partir de ahí que también empecé a entender toda la fobia que tienen estos, estas personas humanes. Claro, que es una fobia mal infundada porque si superan la realidad de las cosas se divertirían muchísimo, ¿no? Claro, en la película. Exacto, digo, la conversación, pero me gustaría concluir con cada uno que le deja la película, cómo le cambió la perspectiva de la vida de las cosas y pues también la invitación a que el público la vea, ¿no? No sé, la película es una película que a mí me deja, como actor, me deja una gran, gran experiencia aprender, seguir teniendo la posibilidad de estar en, como decía, en una película de este tamaño con grandes artistas, con grandes artistas, con grandes actores, para mí me deja una gran, gran experiencia. Estoy muy contento de que en México se haga este cine, yo de verdad invito a toda la gente que haga un esfuerzo, sé que estamos en momentos muy complicados para salir al cine, pero de verdad invito a que el 19 de noviembre hagan un esfuerzo y vayan a las salas cuidándose mucho y sé que los cines tienen todo un protocolo muy seguro, ¿no? para el público y que vean esta cinta del baile en los 41. Yo estoy muy contento y sobre todo eso, la experiencia de colaborar con grandes artistas. De no razonarlo todo y dejarme llevar y me abrió un panorama de nuevo para emprender otra vez mi carrera de actuación y sí, sí, tienen que ir a partir del 19 de noviembre porque la información es poder y el arte da la información. Una de las cosas por las que yo soy actor es porque me gusta ganar experiencias y me gusta conocer gente también nueva y discurrir acerca de lo que es para cada uno porque al final de cuentas cada quien tiene un concepto distinto y entendió la actuación de distintas maneras y el tener la oportunidad de trabajar con 41 personas y conocer las perspectivas distintas de cada uno y conocerlos a cada uno de ellos creo que esa es la mejor experiencia con la que yo me quedo de la película y esta hermandad que aún existe pues es un gran tesoro que hoy tengo y nada invito a la gente a que vaya a verla porque de verdad como lo dice Daniel la información también es poder y creo que esa película da demasiada información y también nos nutre el saber a través del arte qué es lo que sucedió en nuestra historia Gabriel como se llama mi personaje vuelve a reafirmarme lo que ya tenía yo muy entendido al respecto de mi quehacer y mi quehacer es mística y los personajes nunca llegan a ti si no estás listo para decir lo que esos personajes tienen que decir y esta vez este personaje me dio la posibilidad de entregar un discurso de amor que a mí particularmente vino a sanarme a sanarme de una forma equivocada en la que yo entendía el amor y creo que esta película también eso nos entrega que el amor no tiene que ser abuso que el amor no tiene y las formas de amar no tienen por qué estar condicionadas y superritadas por las épocas y juzgadas con la violencia entonces pues amor y paz para todos y que cada quien ame libremente pero que amen claro perfecto chicos pues yo les agradezco mucho la entrevista la película está maravillosa ojalá que el público se enganche tanto como yo con ella y pues gracias esperemos que pronto podamos volver a conversar en algún otro proyecto que tenga cada uno muchísimas gracias 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 yo soy Kike Esparza y recuerden que Rosa Distrito es el espacio que disfrutamos todos hasta luego gracias bye 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 i i Gracias por ver el video.